Nuevamente la fatalidad es la protagonista en la mañana del día de hoy en el departamento Metán. Sobre la ruta nacional 934, justamente en la misma zona donde estábamos hace exactamente una semana, ocurrió una nueva tragedia. En este caso un motociclista perdió la vida esta mañana en un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1486, a muy pocos metros, a muy pocos kilómetros del acceso norte a la localidad de Río Piedras. En ese lugar se está tratando de determinar las causas de un siniestro vial donde impactaron dos camiones y una motocicleta. Producto del impacto el conductor del rodado menor perdió la vida y según los primeros datos, las primeras pericias, este hecho ocurrió pasada las 5 de la mañana al momento en que ambos camiones terminan impactando de frente, circulaban en sentido contrario. Y al momento del impacto, esta motocicleta termina avanzando sobre el parabrisa de uno de los camiones, provocando de forma inmediata la muerte de su conductor. Durante el transcurso de la mañana del día de hoy, llegó personal de infantería para poder sumarse a este operativo porque se había concentrado una importante cantidad de vecinos hacia el costado de la ruta para poder retirar las verduras de ese lugar. Estaban esperando la autorización. Incluso se habían formado varias filas de vehículos hacia las banquinas con la peligrosidad que eso representa para las personas que circulan por el lugar. En ese mismo lugar, hace una semana, aquí en Noticiero 11, le contábamos acerca de otro siniestro vial donde dos personas habían lamentablemente perdido la vida al momento de impactar dos automóviles de la misma circunstancia que pasó con los camiones el día de hoy y que lamentablemente dejó un saldo de tres personas fallecidas en el departamento Metán sobre la Ruta Nacional 934 a menos de diez días del primer mes del año 2024.